una vida como les corresponde. Bien, dicen que salvó a un bebé chileno. Luego de permanecer 45 minutos con un paro cardíaco, sobrevivió y prácticamente sin secuelas. Es el milagro que se le atribuye al sacerdote español Álvaro del Patillo y que permitió su beatificación hoy en una multitudinaria ceremonia a la que asistieron más de 150.000 personas en Madrid. El que camina hacia el altar es José Ignacio, 11 años después del milagro que le permitió seguir con vida. Atrás van sus padres, ahora sonrientes, pero en ese entonces desesperados al pensar que su hijo moriría. Los tres fueron este sábado seguidos de cerca con la mirada por miles de fieles que se congregaron en el barrio madrileño de Valdebebas para participar en la ceremonia de beatificación del llamado salvador de este niño chileno. Álvaro del Portillo. A él le rezaba incansablemente el año 2003 en la familia Ureta Wilson. José Ignacio nació en julio de ese año pesando poco menos de dos kilos. Los médicos estaban preocupados porque además presentaba una malformación cardíaca. A los pocos días de vida fue intervenido, pero sufrió un paro. Sencillamente veíamos que no había mejoría. Y me dice, se está muriendo. Y mentalmente rezaba la estampita mientras me mantenía abrazada con mi suegro. La veía ella rezando de una manera impresionante. Sin media explicación. El corazón de José Ignacio retomó ritmo. Después de 45 minutos de reanimación y fuera de todo pronóstico, el niño comenzó a recuperarse. Hoy lleva una vida absolutamente normal. Su única preocupación es divertirse. Todo gracias a don Álvaro, obispo español, sucesor del fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balayer y ahora Nuevo Beato. La ceremonia de este sábado en España comenzó con la lectura de una carta del Papa Francisco en la que destacó sus virtudes. Luego, durante el canto de alabanza, el llamado niño del milagro portó sus reliquias en procesión hasta el altar y recibió una copia de la carta de beatificación. José Ignacio por su parte se sentía feliz, estaba muy contento, nosotros muy emocionados. Fueron momentos de mucha alegría, de dar gracias, gracias a Dios infinitamente por el don de la vida, por tener a nuestro hijo con nosotros, por lo privilegiados que somos de haber podido recibir este milagro nuestro hijo. El caso de la inexplicable recuperación de José Ignacio fue sometido al examen de teólogos que el año 2012 declararon comprobada más allá de... Por lo menos está solamente este, el niño chileno. Los demás son favores, muchos favores que han llegado a la oficina de la causa de los santos, pero que no tienen la categoría de milagro de una cosa inexplicable desde el punto de vista humano. Un milagro a todas luces para la familia Ureta Wilson, que nunca, dice, dejará de agradecer la dicha que le dio don Álvaro al salvar a su hijo. Una familia de Arica presentó una denuncia ante la justicia en contra de sus vecinos.